Diego, buen día. Bueno, ¿cómo ha sido esta semana? El sábado vas a salir ante Colón con el equipo que probaste ayer. Ha sido una semana buena de trabajo. Vamos a salir con el equipo que trabajó ayer, con San Román, Domínguez, Pado, Boril, Moroso, Quiñón, Sil, Maxi, Nacho y... y Formica. Bien, estamos trabajando bien, nos va a servir. Vamos a, a diferencia de este avistoso, es probable que cambiemos y usemos más minutos de la gente que nos juega, porque queremos ver otra cosa, cosa que estamos trabajando acá entre nosotros. Así que, pensando ya de cara a la defensa y justicia. Bueno, se desgarró Formiliano, difícilmente llega al inicio. La conferencia dijiste que ustedes no habían bajado las cargas en la semana, justamente esos amistosos eran los que por ahí querían ser vital, para que no te cueste en caro en este aspecto. A eso apuntábamos. Pero bueno, estaba cerrado, se entendía la situación y corríamos el riesgo de que pueda suceder algo. Sucedió esto en el Tito, esperemos que se recupere rápido, al club le ha servido, a la gente también que fue y pudo ver fútbol después de mucho tiempo. Y bueno, lástima que no terminó siendo completo por esta lesión de Formiliano. Bueno, oficialmente los directivos no han hablado de Hinaldo, sin embargo, esta oficialmente la información es que lo marginan el plantel. El jugador ya no se venía entrenando. Te comunicó Bermúdez que ya definitivamente no va a formar parte del plantel y si hay alguna posibilidad de gestionar algún delantero que ya venías pidiendo ante esta nueva baja. No, Eduardo no me comunicó nada. Lo último que hablé ayer con él, me dijo que no se había tomado una decisión. Eugenio no entrenó toda esta semana ni estuvo el sábado en el amistoso porque producto de un golpe se puso hielo, se apoyó la zona afectada y la verdad no se puede calzar. Está con eso. Estoy a la espera de la resolución, la resolución que tiene que salir ya. Y acá talé lo que me diga. Si es porque Eugenio no puede jugar, entendiendo la situación dirigencial y lamentando no poder contar con el jugador porque es un jugador útil para nosotros. Pero bueno, hay lugares donde uno no llega y donde no se tiene que meter. Pero sí que hay que resolverlo. En caso de que Eugenio no esté, nosotros vamos a tener que traer un punto a más porque es el lugar donde nos está faltando un jugador. ¿Migo, tuviste la posibilidad de hablar con él? He hablado hace una semana atrás con Eugenio para ver si él tenía alguna información distinta a la mía. Y no, él está en la misma situación. Eugenio está esperando un chico que junto con su grupo ha tomado una determinación y que como es justo para ellos lo que decidieron, también es justo para el fruto, para una decisión y rápida. Pensando en el futuro y teniendo en cuenta lo del Formigliano, ¿ya domina, me parece, como la primera opción o todavía está ahí por definir? No, va a jugar Seba porque Franco ya lo hizo, lo hizo muy bien y seguramente después entrará Franco. A nosotros nos va a servir para probar. Tenemos que darle más minutos a San Román, más minutos a Mancilla. Y vamos a jugar con eso, independientemente de la característica que tiene el partido. De la autoridad nos servía que la mayoría tire la mayor cantidad de tiempo posible, ahora estamos buscando otra cosa. Así que seguramente ese quien se ha ido a ir más tajada en un rato también, en busca también de ver a otro chico en otro marco. Diego, en caso de que tenga, que ir a buscar algún tunda, como decía recién, ¿hay algún nombre en la carpeta? Es difícil, la verdad está difícil el mercado por lo económico, por la escasez que hay de ese jugador en esa posición. Pero bueno, buscaremos. Yo la verdad, cuando busqué y salieron los nombres se lo dije, lo de Mazola, lo de Márquez. Pero bueno, se hizo muy difícil. Había un delantero uruguayo que pertenece a Peñarol y que lo prestó a Liverpool. Leyes, un jugador fuerte, de características a lo que estábamos buscando, pero ya está compitiendo con Liverpool. No jugó ahora con Peñarol porque pertenece a Peñarol, pero llevando fecha el fútbol uruguayo, no sé si es tan fácil poder sacarlo. Después, es lo que nos ofrecen, lo que le ofrecen a los dirigentes y que me lo bajan a mí, así que estamos esperando a ver si el club lo puede traer y para ponernos de lleno a buscar, porque hoy uno puede prometer algo que después lo sabe si lo puede cumplir. Diego, ¿en qué aspectos futbolísticos, teniendo en cuenta de lo que vimos el sábado en el Tercarolón en el Colosso? Dejar a lo que va a venir. No, es lo de siempre, ser un equipo intenso, ordenado, saber que son amistosos y que los amistosos sirven para la apuesta a punto. Entonces, trabajar mucho sobre lo que pretendemos. Muchas veces sale, muchas veces no, pero lo más importante es el ritmo, que nosotros nos encuentre lo más parecido posible a lo que hemos hecho en el torneo o en el inicio. ¿Y la baja de Nacho Poco en ningún momento instruyó en el partido de sábado? En el partido de sábado creo que nosotros en los primeros 30 minutos hicimos un buen partido, manejamos bien el balón. Después, en líneas generales, fueron más Colón a la pérdida del hombre, se tiró atrás y lo que nos generó fue más por error nuestro que por virtud del rival. Yo creo que esto va a ser distinto, Colón ante sujeto, va a ser una buena exigencia. Pero después, el control del partido, sin ser lo profundo que tenemos que hacer, el equipo siempre se la arregla para generar 4 o 5 situaciones de gol. El otro día las tuvo con Formica, las tuvo con Maxi. Si bien no fue en abundancia, el equipo cuando abre el marcador es mucho más fácil. Pero bueno, es algo que a hoy no me preocupa porque el equipo siempre ha tenido respuesta desde ese lugar. Así que nos va a servir para sacar conclusiones de cara a lo que viene. Ver jugadores que no han participado en cantidad de minutos en el equipo. Así que hoy es una linda medida para chicos que tenemos que ver. Esos errores que tuvieron el otro día, ¿pasaron también por el retroceso, por cómo en determinadas jugadas le ganaron a las espaldas de los volantes? Y te consulto si eso está dentro de lo previsible, considerando esta etapa de la pretemporada. Yo vi las situaciones, vi primero una plota corta de Formiliano, que eso es un error individual, no es como está parado el equipo, sino que queremos tomar una... Después vi una situación de una doble cabeza y un remate de 30 metros de blanco. Vi un pase hacia atrás y un remate arriba de Silva. Y la última jugada donde Quiñón se queda corto con un pase, y Conti anticipa, saca un centro y entra en formación por atrás. Esto es lo que vi, por lo menos lo que evitamos, y creo que es producto también de la virtud del rival. Nosotros en un momento donde estábamos manejando el balón y teníamos mucha gente en campo contrario, el equipo que repliega, recupera y sale rápido. Es posible que la posición de los volantes centrales y de los centrales tienen que estar de otra manera para poder permitirnos ante la pérdida tener una presión inmediata y no correr detrás. Lo ha encontrado muchas veces en Asil pasado, a Quiñón pasado, y eso le permitió a un equipo hacerlo más sencillo, replegarse y salir. Que nosotros lo hemos hecho muchas veces. Te pregunto sobre Formiliano, si es una preocupación, no solo esta lesión, sino las que tuvo también durante el semestre pasado, que tuvo que salir durante los partidos, después no pudo estar en otros, si están poniendo hincapié en cómo está evolucionando él y cómo se siente. Sí, es una preocupación porque es reiterado. Es algo que Sebastián, junto con el cuerpo médico, están evaluando para tomar una determinación de qué manera atacar para que esto no suceda. La verdad no tenemos demasiadas situaciones similares, es todo lo contrario, el equipo, gracias a Dios, no padece ese tipo de lesiones hasta ahora. Pero bueno, bien puntuado sobre Formiliano y quizás va a seguramente a manejarle las cargas para que no vuelva a suceder. Le digo que informe tenés y qué viste de Martínez y Valenzuela en el sudamericano y si los hubieras tenido a disposición, qué chances tenía de verlos con futbolistas de primera porque destacan en su categoría en reserva y no es lo mismo, obviamente, que jugar contra profesionales ya consolidados como pueden ser el Sábado y el Colón. Esa era la idea, le dimos el descanso que merecían, lo hemos visto todos los partidos, a los que les tocó actuar y junto con Juan estamos analizando sus virtudes y defectos en este sudamericano para que les sirvan para corregir y para seguir afirmando todo lo bueno que tiene. Sí, porque Martínez lo vamos a poner en una pelea ahí con Moiragui, creemos que está en tiempo y en forma de poder hacerlo muy bien y lo mismo va a suceder con Venezuela. Después, sin competencia, no lo vamos a dejar. Cuando no participen, no les toque estar en el primer equipo, tienen que jugar. Hay que tener en cuenta que van a tener muchos compromisos con la selección de cada unidad que se viene. Bueno, esta semana se llevó una especie de acuerdo entre los directivos con la intermediación de gremiados con los futbolistas para que al menos en marzo, abril y mayo les puedan saldar el año pasado. Se levantó el paro de empleados, supongo que estarás un poco más tranquilo para enfocarte en el trabajo, entre otras cosas van a poder concentrar mañana. Digo, por la situación que se dio el viernes pasado donde estas cuestiones por ahí, no son más el amateurismo y son aceptables para un planteo profesional que no tenga la chance de concentrar. Bueno, es acercarse al ideal. Que la gente trabaje con tranquilidad, que los trabajadores lo mismo, que esta situación que se arregla a los dirigentes le dé también una tranquilidad y que lo pudimos resolver, que hicimos en el esfuerzo y de que es así como tiene que funcionar la cosa. Realmente es bueno trabajar en un clima de armonía donde todos estén contentos. Es mucho más fácil para el entrenador, es mucho más fácil para el dirigente y en especial para el futbolista. Bueno, ustedes los entrenadores por ahí no tienen un gremio tan fuerte como el de agremiados, que a veces presionan con no comenzar el fútbol y en base a eso negocian. ¿Cómo estás vos y cómo está tu cuerpo técnico en ese aspecto, más allá de que renovaste? Bueno, si podés contarnos algo de... Nosotros estamos en la misma situación que la que vivió el futbolista y con la misma predisposición dirigencial a resolverlo, producto de las negociaciones que llevaron adelante los jugadores, el gremio, nunca nos dejaron de lado, todo lo contrario, nos incluyeron y la gran predisposición dirigencial hace que a nosotros también nos metan dentro de la regla. La verdad, yo me senté, esto nació de una iniciativa de todo el plantel con Max y Nacho en la cabeza y el gremio de futbolistas con la aceptación y la predisposición dirigencial. Nosotros ni nos habíamos detenido a arreglar lo nuestro, soy sincero, cuando vino, me lo comentaron, la verdad, más que sorpresa sigue ratificando lo que es este grupo y la muy buena relación que tenemos entre todos. Obviamente, esto habla muy bien del plantel y del gremio de futbolistas, pero también pone al descubierto que los entrenadores están muy solos. Es algo que yo no lo voy a poder arreglar ni en los entrenadores. El día que a lo mejor nos hagamos más fuertes o empecemos a atacar los problemas realmente que tenemos, podemos entre todos juntos lograr algo mejor para todos nosotros. Pero bueno, no estamos cerca de eso. Y vuelvo a repetir, lo más importante era arreglar la situación de todos y la tranquilidad dirigencial para que se saquen esto de encima. Lo hicieron y dentro de eso me metieron a nosotros. Como lo estoy contando, fue de esa manera y realmente a mí no me sorprende conociendo el grupo seguir comentando lo que venimos recibiendo. Y lo preguntante si en esta falta del 9 es suplente, ¿lo pensás más a Figueroa como primera opción y también modificado con dibujo? No, no. Va a depender de la característica del partido. Si necesito jugarse en referencia puede ser que sea Figueroa, Fertoli. Si necesito hacer un equipo más estructurado puede ser Mancilla. Y si necesito hacer un equipo más con gente que pegue más con los centrales puede ser Ficera, Humeler, que viene trabajando muy bien con Tercera que ayer vino con nosotros. La verdad hay material en Inferiores que viene trabajando muy bien Juan Pablo con todo su grupo. Estamos trabajando de manera en conjunta y estamos haciendo un trabajo inteligente sobre el futbolista para que cuando llegue se instale. Yo el otro día veía que Newell ha promovido chicos que hoy están en el plantel de primera y dentro de 22 hay 8 jugadores inferiores que están para pelear y están preparados para pelear. La verdad tiene que cuando les llegue el momento tomarlo. Pero hay un muy buen trabajo de parte de Juan Pablo y de manera coordinada con nosotros para que esos chicos puedan tener chances reales y no que les toque y desaparezca.